hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie donde damos consejos sobre la manera correcta en la que debes de inflar tus balones sobre todo los balones profesionales el día de hoy nos toca el final 16 el balón oficial de la uefa champions league este es el balón profesional el que tiene el sello fifa quality pro así que vamos a verificar que este balón bastante carito cumpla con todos los requerimientos que nos exige la fifa vamos a comenzar con el tema de la presión a la cual se infla repito estos balones se inflan con aire comprimido común y corriente nada de helio nada de cosas raras esos son realmente mitos y tenemos aquí que este balón adidas nos indica que lo debemos de inflar entre 11.6 y 14.5 pci esa sería la presión a la cual este balón cumpliría con todos los requerimientos de la fifa así que lo primero que tenemos que hacer es ponerle aire si tú no encontrar las especificaciones en tu balón ya sea porque se le borraron o porque no las trae la fifa también tiene una reglamentación al respecto y dice que es entre 8 y 16 pci lo que exigen ellos así que si tu balón no lo tiene simplemente recuerda que debe estar entre 8 y 16 pci ya lo inflamos perfectamente bien y vamos a verificar a qué presión está vamos a utilizar en esta ocasión el medidor de aguja y luego corroboramos con el digital aquí nos da más o menos 15 está por encima de lo que nos indica adidas que nos dice que el tope serían 14.5 con el digital más o menos suele haber diferencia de media libra normalmente es lo que me da a mí 14.40 es un poco más preciso el digital yo le tengo más confianza así que vamos a sacarle un poquito el aire y adidas nos dice que es entre 11 11.6 y 14.5 que una medida intermedia yo creo que serían algo así como 12 75 sería lo correcto yo nunca recomiendo que los utilices al máximo de la presión puede ser incluso un poco peligroso para tus rodillas más o menos 12.7 ella estaría cumpliendo digamos con la presión así que lo siguiente sería checar que nos dé el peso que nos dice la fifa la fifa dice que tiene que pesar entre 410 y 450 gramos vamos a verificar que sea correcto y este nos da un peso de 429 gramos así que estaría cumpliendo perfectamente con los requerimientos de la fifa y simplemente nos falta el tema de la circunferencia debe de medir menos de 70 podemos ver que este balón nos da una medida de 68.7 68.8 más o menos está dentro del margen lo mínimo es 68 y el máximo es 70 y que este balón cumpliría con todos los requerimientos por algo se ganó su sello fifa quality pro este sello también se los otorgan porque pasaron pruebas sobre la forma esférica que tanto soportan la presión como se desempeñan en diferentes tipos de clima así que no es únicamente en específico estas reglas estas digamos que serían las reglas básicas para que el balón cumpla con los requerimientos de un partido profesional pero para ganarse este sello los balones tienen que pasar otro tipo de pruebas este final 16 para mí es el mejor balón que existe actualmente junto con el orden 4 que sería este de acá para mí estos dos actualmente son los dos mejores balones que tú te puedes comprar justifican plenamente su precio balones profesionales este además de todo muy bonito con el que se juega el mejor torneo del mundo así que ampliamente recomendable si tú lo encuentras a buen precio conviene comprarlo es un balón un poquito caro así que espero que les sirva esta información y nos vemos en otro vídeo y